si son nuevos o relativamente nuevos en sas 4 seguramente les pasó en algún momento que ya teniendo una buena armadura no sabían que aumentos darle y si son como yo lo más seguro es que ni se hayan molestado en averiguar y que le hayan metido un aumento que no era el indicado en este vídeo intentaré enseñarles aunque no sé hasta qué punto puedan llegar a serles útiles mis enseñanzas xd ya que no soy ningún pro además del hecho de que aún después de año y medio que ya llevo jugando al zombie assault no tuve tiempo de probar todas y cada una de las diferentes armaduras o más bien nunca tuve la necesidad de ello porque al fin y al cabo al igual que ocurre con las armas las armaduras más útiles las mejores son sólo unas pocas de todo el montón del que disponemos bueno para el casco casi siempre lo mejor es meterle de primera al menos uno de los siguientes aumentos elegir correctamente las mejoras dependerá de diversos factores factores que podrían ser por ejemplo la clase build o hasta el modelo de casco específico que hayan elegido para que se entienda mejor pondré cuatro ejemplos con los cascos que yo considero son de los mejores que hay a día de hoy elegiremos el mejor par de aumentos que podamos para cada uno de ellos ejemplo número uno casco modelo titán para este modelo en concreto lo mejor sería smart target de primera y sin dudarlo ya que la gente que elige este modelo lo hace para aumentar su poder de fuego su daño claro y el segundo aumento podría ser revitalizing si vas de médico target assist si vas con build crítica y quieres llevar todo el daño extra posible como en el caso de mi asalto diablo jejeje bodyfueling casi siempre es una buena opción ya que podrías ver la salud extra como resistencia a todos los tipos de elementos cosa que la vuelve muy útil sin importar el rango de nivel en el que te encuentres por último la elección de resistencia es un tema que no depende solo del casco sino que también tendrán que ver el resto de su armadura para así elegir la mejor opción para esto les aconsejo que se vayan al apartado de colecciones y una vez dentro busquen su modelo exacto de casco en este caso estamos analizando el modelo titán black así que sólo lo ubicamos y ahora sí para elegir la resistencia y esto aplica a cualquier tipo de armadura no sólo a cascos tienen que mirar su punto fuerte entre comillas en cuanto a resistencia el casco titán se caracteriza por tener más resistencia física que térmica o química y por tener más resistencia térmica que química aunque por muy poca diferencia la elección del aumento orientado a la resistencia se aplica en base a esta información si no se perdieron sabrán que la mejor elección para este modelo sería el aumento fortificio aunque como ya dije depende más que nada del resto de la armadura del porcentaje y los puntos de resistencia total que tengan para cada uno de los elementos y de lo que estén necesitando en consecuencia pero claro está que si necesitan ambos o sea tanto el casco por el daño extra y necesitan también resistencia química tendrán que aprovechar el resto de su armadura y tratar de balancearla dentro de lo posible ejemplo número 2 casco modelo medusa para este modelo en específico el mejor aumento que le podrían dar en mi opinión sería hashtag porque hashtag sencillo porque este casco puede proporcionar más puntos de resistencia química que cualquier otra armadura del juego si cuentan con su versión black menos el chaleco y los pantalones de su misma clase esos dan más resistencia química que este casco y el segundo aumento sería revitalizing si van de médicos o body fueling si van de asalto o heavy smart target no es buena opción si quieren más daño mejor vayan por el casco titán el mencionado en el ejemplo anterior y tarjetas y es mucho menos sé que pensarán que si tienen build crítica pueden meterle este aumento pero no es lo más conveniente para ello mejor vayan por el siguiente casco que mencionaré en el ejemplo número 3 Ejemplo número 3 casco modelo overwatch es verdad que ya no es posible hacer time skip de la tienda de la guerra de facciones al menos en pc así que este ejemplo es muy probable que te sea irrelevante así que ya me dirán ustedes en los comentarios bueno con el primer aumento en este caso ocurre algo similar que en el caso del casco medusa la resistencia térmica de este casco es tan alta que sólo es superada por el chaleco de su mismo conjunto el chaleco r4 y por el pantalón procedente también del mismo traje por decirlo de una manera diferente de este modo el primer aumento que debemos darle es gear resistant el segundo aumento casi obligadamente diría yo es el de tarjeta assist ya que estamos hablando de un casco orientado a las builds críticas y mejorarla más en este aspecto es lo natural y ejemplo número 4 casco modelo grafeno el casco grafeno y al igual que todo el resto de este conjunto es una opción muy completa 100% orientada a la defensa y el aguante pero con la ventaja adicional de no poseer penalización de movilidad además de contar con una protección pareja es decir no importa el aumento de resistencia que quieras darle siempre va a ser una buena opción ya que conseguirás la misma cantidad extra en los tres casos no es de mis favoritas eso sí ya que prefiero irme a los extremos que recurrir a este tipo de protección pero acá les dejo de todas formas los mejores aumentos en caso de que si les interese en este último caso las mejores opciones creo yo son las siguientes primero que nada y como ya lo mencioné si elegiste este casco es porque querés aguantar más que nada en este sentido tanto fortificio como hashem y gear resistance son la mejor elección como primer mejora solo tendrán que ver la especialidad del resto de su armadura y elegir en base a la resistencia en la cual te encuentras medio flojo revitalizing obligadamente si vas de médico body fueling para tener más aguante pero si vas médico esta mejora la recomiendo como tercer aumento y no como segundo estas mejoras no son obligatorias por supuesto pero espero que les sirvan como una guía sobre todo si están empezando a meterse más a fondo en todo este tema de los aumentos de armadura ya que es todo un mundo y elegir bien los aumentos es decisivo a la hora de tener una buena armadura completa y balanceada como dios manda xd en principio tenía pensado hacer un vídeo más completo abarcando los cinco ítems que componen a la armadura en sí pero ya se me alargó bastante así que creo que lo haré por partes eso sería todo por ahora espero que la información les haya servido recuerden que pueden hacerme saber su opinión sobre el tema tratado en este vídeo en la sección de comentarios bueno nada más denle like si les gustó y para ver más suscríbanse si son fanáticos del sas 4 como yo y nos vemos la próxima chao y y y Gracias por ver el video.